Señoras y señoras, muy buenos días a todos los presentes. Nos complace darles la más cordial bienvenida a todos a la Semana de Conexión Empresarial sobre Pymes. Les reiteramos que este evento está siendo transmitido por el canal de YouTube de la LADY y contamos con interpretación simultánea para portugués y español, para la cual deberá seleccionar el canal de idioma deseado. A continuación, damos paso al acto de apertura del día de la fecha con las palabras del embajador Jorge Martín Martínez, representante permanente de Cuba ante el LADY y en este semestre ocupa la presidencia del Comité de Representantes. Adelante, embajador. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Estimado subsecretario Benjamín Blanco, representantes permanentes y alternos ante la asociación, miembros de la Secretaría General, representantes de instituciones, de promoción comercial y empresarios de los países miembros. En primer lugar, agradecemos y reconocemos el extraordinario esfuerzo de la Secretaría General de la LADY y de todos los países miembros en coordinar y celebrar en esta semana una acción de relevante alcance dedicada a la conexión empresarial relacionada con las pequeñas y medianas empresas, la primera de su tipo. Las pymes son fundamentales para el desarrollo económico de la región. Según la Secretaría General Iberoamericana, CEGIP, representan más del 90% del tejido empresarial y generan aproximadamente el 70% de los empleos contribuyendo en un 30% al Producto Interno Bruto de la región y se constituyen en un motor de empoderamiento económico para las mujeres con un 33% de estas empresas lideradas por mujeres. En la LADY son fundamentales en la promoción del emprendimiento y la innovación. Este espacio de integración es cuna de muchas empresas que hoy destacan a nivel internacional en áreas tales como industrias creativas y aquellas vinculadas con la economía del conocimiento. Muchas de las grandes empresas justamente comenzaron como mi pymes y aprovechando su capacidad para crecer rápidamente y atraer inversiones, se convirtieron en unicornios, startups valoradas en más de mil millones de dólares o multilatinas, empresas que operan en varios países de la región y que han logrado un reconocimiento significativo en el mercado internacional. Durante esta jornada, emprendedores, pequeñas y medianas empresas que buscan expandir el alcance en el mercado regional podrán conocer eficaces instrumentos desarrollados por la LADY que les permitirán identificar oportunidades comerciales y optimizar su participación en mercados internacionales. Los asistentes utilizarán plataformas como acceso a mercados y conexión empresarial diseñadas para facilitar el intercambio y la colaboración entre empresas de la región. Adicionalmente, se revisarán las matrices de empalme claves para identificar oportunidades comerciales en la región y la inclusión del centro financiero en la web de la plataforma Pymes Latinas Grandes Negocios. El próximo año 2025, celebraremos de manera presencial la macrorrueda de negocios multisectorial Expo Aladi en La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia. Aboguemos todos por una participación amplia, robusta y efectiva como reflejo del compromiso con la integración y la unidad latinoamericana y para continuar generando conexión, ventas y redes de contacto en toda la región. Muchas gracias y muchos éxitos a todos. Muchas gracias, embajador, por sus palabras. A continuación, le damos la palabra al subsecretario de Cooperación, Insistencia Técnica y Apoyo de los PMDRs, Benjamín Blanco. Adelante, Benjamín. Muchas gracias, muy buenos días. Inicio extendiendo un saludo al embajador Jorge Martí Martínez. Agradecerle por la presencia para inaugurar esta Semana de Conexión Empresarial Pymes, esta primera vez que hacemos una Semana de Conexión Empresarial dedicada a las Pymes de nuestra región, de los países que conforman la asociación. Quiero también extender un saludo a los expositores, tres funcionarios de la Asociación Latinoamericana de Integración que van a estar mostrando, vamos a estar repasando y compartiendo las importantes herramientas, los instrumentos digitales que se han ido desarrollando en la asociación y que están disponibles sobre todo precisamente para las Pymes de América Latina. El embajador ya ha sido un recuento de lo que significan las Pymes en nuestra región, de la capacidad generadora de empleo que tienen y la importancia que tiene el comercio entre las Pymes, especialmente en América Latina. Si bien nuestra región comercia entre los países miembros solamente un 12%, hay que destacar que ese 12% está compuesto por productos que provienen precisamente de las Pymes. Nuestras Pymes han encontrado sus principales mercados dentro de la región. Ese 12% representa a miles de pequeñas y medianas empresas que pueden acceder a los mercados de la región con mucha más facilidad que a mercados extrarregionales con productos de alto valor agregado o que incorporan valor agregado en su producción. Es por eso que es importante poder difundir estas herramientas que se tienen desde la asociación para poder aprovechar este patrimonio que tenemos en la LADY, que es la red de acuerdos comerciales, que nos permiten comerciar entre nosotros, entre nuestros países, prácticamente un 80% de todo el universo arancelario sin pagar aranceles. El aprovechamiento de estas preferencias arancelarias aún es bastante bajo, tenemos mucha potencialidad y precisamente las herramientas y los instrumentos digitales que se tienen en la Asociación Latinoamericana de Integración están diseñados, están destinados para que las pymes puedan utilizarlos, puedan encontrar oportunidades de mercado, puedan conocer cuáles son, no solamente dónde existen posibilidades de complementación comercial, sino también cuáles son los requisitos para poder exportar, cuáles son los procedimientos que se requieren para poder llegar a estos mercados. También tenemos la herramienta de conexión empresarial para que se pueda conocer quiénes son los demandantes, quiénes son los que producen, los que pueden vender estos productos. Y ahora, más recientemente, el centro financiero para poder contactar a los posibles exportadores, emprendedores, con financiamiento que les permita hacer realidad sus proyectos para la exportación. Sin más, quiero agradecer a todas las pymes que se han conectado. Estamos por primera vez en multiplataforma, estamos en dos plataformas simultáneamente, a fin de poder incluir a todas las pymes de nuestra región y desearles mucho éxito. Agradecer de nuevo al economista Alejandro Bonilla, al economista Jorge Llosa, a la doctora Sabina Barone, que van a ser los expositores, y a todo el equipo de la LADY que está listo y dispuesto para empezar con esta primera sesión sobre los instrumentos digitales de la LADY disponibles en nuestra plataforma Pymes Latinas Grandes Negocios. Muchas gracias y que sea una jornada muy exitosa. Muchas gracias, subsecretario, por sus palabras. Y como usted lo ha dicho, vamos a empezar con el panel de instrumentos digitales de la LADY disponibles en las plataformas Pymes Latinas Grandes Negocios. Donde se van a tocar los temas de accesos a mercados y matrices de empalme, conexión empresarial y centro financiero. Para hablarnos de acceso a mercados y matrices de empalme, tenemos al economista Alejandro Bonilla, jefe del Departamento de Acuerdos de Negociaciones. Adelante, Alejandro, por favor. Bien, muchas gracias, señor embajador, señor subsecretario. Bien, pues vamos a entrar en materia. Lo que nos convoca la mañana de hoy es la intención de darles a conocer algunos de los instrumentos de reciente puesta en vigor por parte de la asociación en el sentido de promover, incentivar, aumentar los flujos comerciales en la región. Cuando hablamos de flujos comerciales, valdría la pena hacer la mención de que no solamente nos estamos refiriendo a productos, sino que también estamos hablando del comercio internacional de servicios, de la promoción de la inversión, es decir, de todo el conjunto, de todo el ecosistema que compone el movimiento de bienes, servicios y capitales en la región. En ese sentido, me gustaría iniciar con una reflexión acerca de lo que para todos ha sido no solo noticia, sino percibido en el quehacer de la industria de cada uno de nuestros países miembros. Desafortunadamente, posterior a la emergencia sanitaria del COVID-19, nosotros hemos percatado que ha habido una reconfiguración en el mundo acerca de dónde se produce, cómo se mueven las mercancías, dónde se colocan y sobre todo, estamos hablando de la incorporación, de la inserción en las cadenas de valor. ¿Por qué la inserción en las cadenas de valor tiene que ser un elemento destacado en nuestra estructura comercial? Hoy día, el 50% de los bienes que se comercian en el mundo tiene que ver con bienes intermedios, es decir, no solo estamos teniendo en consideración el movimiento de mercancías finales, sino que también la generación de comercio, de insumos, de productos que se incorporan a otros bienes o para la prestación de servicios está siendo parte de la composición eficiente de las cadenas de valor. Es decir, los países tienen hoy la posibilidad, los empresarios tienen hoy la posibilidad de importar mercancías, de incorporar servicios en las cadenas productivas y con esto ganar competitividad. ¿De qué verse el comercio internacional? El comercio internacional tiene que ver no solo con que existan acuerdos de libre comercio, acuerdos comerciales. Esto es una muy buena manera de iniciar nuestro diseño comercial. Sin embargo, nosotros tenemos que, además del instrumento comercial de los acuerdos, necesitamos tener toda la información necesaria para poder reducir el riesgo en esas operaciones y al reducir el riesgo nosotros mejoramos los precios de nuestros bienes y servicios, mejoramos la competitividad y la presencia en los países destino, en los mercados destino y con eso generamos evidentemente historias de éxito. Entonces, bueno, pues ustedes conocen y si no conocen, les informo que desde el año 1980 la asociación viene acumulando instrumentos comerciales. Actualmente tenemos 48 acuerdos entre los socios, ya sea en algunos con mayor o menor participación de los países, es decir, el número de países que los componen, pero hoy tenemos 48 instrumentos que incorporan beneficios arancelarios, es decir, se reduce el impuesto que los bienes pagan al incorporarse a mercados diferentes del nacional y esto hay que aprovecharlo. Repito, hemos sido parte de esta reconfiguración y hoy día, bueno, pues la evidencia nos deja ver la bondad de estos acuerdos. Como un dato interesante, del año 2021 al año 2022 el comercio mundial de bienes se incrementó en 12%, sin embargo, entre los 13 países de la región este crecimiento fue del 19%, es decir, nos deja ver que en épocas en donde se requiere el aprovechamiento de instrumentos estos acuerdos han sido eficientes, han dado mucho más de lo que en el mundo se ha incorporado, o sea, se ha incrementado el comercio de bienes. En el caso de servicios, por ejemplo, en ese mismo periodo, el comercio mundial se incrementó en un 15%, sin embargo, al interior de la región este incremento fue del 26%. Entonces, estos son algunos de los elementos que nos deben de motivar para entonces pensar en ubicar nuestros bienes y nuestros servicios moviéndose al interior de la región. En este sentido, la Secretaría se ha dispuesto o ha dispuesto de los instrumentos, de los elementos comerciales para poder hacer una remembranza de los acuerdos, para poder destacar lo más destacado de los míos en el sentido de hacerlos un instrumento de mayor sencillez para poder interpretarlos, para poder conocerlos y sobre todo para poder usarlos. Entonces, quisiera empezar la mañana de hoy mostrando este instrumento que nosotros generamos y pusimos a disposición desde el año pasado, se llama Matrices de Empalme. ¿A qué nos referimos con Matrices de Empalme? Nosotros lo que hicimos fue ¿a qué se refieren? ¿Qué contienen? Son datos comerciales relativos a la oferta exportable de cada país, de cada uno de los 13 miembros. Identificamos qué fue que en los últimos años ha sido parte de sus exportaciones. Una vez que tenemos este listado de productos, lo que hicimos fue incorporarles el índice de ventaja comparativa revelada. ¿Qué es el índice de ventaja comparativa revelada? Bueno, pues es la ubicación de la competitividad, de las bondades que tienen, de los reconocimientos que tienen estos productos en el mundo. La teoría dice que si este índice es uno o mayor a uno, entonces ese producto de ese país tiene credenciales para poder comportarse de una manera destacada en los mercados internacionales. Entonces, este fue el primer de los ejercicios, identificar, repito, la oferta exportadora de los países, de cada uno de los países. Se les aplicó a estos productos el índice de ventaja comparativa revelada y entonces ahí podemos saber cuáles son aquellos que tienen mayores credenciales, mayor reconocimiento en el comercio internacional. Después de esto, lo que identificamos fue en la región estos productos que tanta presencia tienen y sobre todo cuáles son los espacios de mercados no atendidos. La intención es conocer cuáles son las capacidades o las bondades, la presencia que tiene un producto y los mercados en la región que no están siendo atendidos. Esto lo que nos llevará es evidentemente a tener la posibilidad de identificar aquellos productos, aquellas mercancías que con un esfuerzo preciso resolviendo la condición por la que no ha destacado su presencia en la región podremos incrementar el comercio. ¿Cuáles son estas posibilidades de inhibidores o cuáles son estos inhibidores que nos pueden llevar a no aprovechar los mercados? Son muy diferentes. Puede ser un tema en menor medida pero podría existir el caso de un arancel que no nos pone en mejores condiciones de presencia en el mercado destino. Puede ser un tema, una norma técnica que no estamos cumpliendo, que no hemos hecho el esfuerzo por alcanzar para poder incorporarnos al mercado. Puede ser un tema de movimiento de mercancías, puede ser un tema de costos en la operación. En fin, esto es lo que nos va, este ejercicio nos va a permitir identificar esos productos, esos mercados y entonces ponernos en la agenda de trabajo, ya sea de las empresas, de la industria, de las agencias de promoción, inclusive de los gobiernos de los países que son muy responsables en el sentido de proponer y resolver las condiciones que están inhibiendo el comercio de mercancías y entonces, bueno, pues detonar estos elementos. Ustedes han enterado del tema de los automóviles que ocurrió durante el periodo de emergencia sanitaria en donde el comercio mundial de automóviles tuvo un impas debido a la no posibilidad de mover productos de un país a otro y eso detuvo a una industria que parecería de las más innovadoras de las empresas, de las industrias con mayores perspectivas de éxito, así es, sin embargo, vemos que la debilidad en las cadenas de abastecimiento, en las cadenas de valor, está poniendo en algunas condiciones en riesgo el aprovechamiento de los mercados. Entonces, estas cosas tan ilustrativas es lo que hoy no podemos dejar de observar y por eso es que pensamos que este ejercicio de matrices de empalme que les vamos a poner a continuación debería de ser el elemento con el que iniciamos el análisis de las posibilidades de incorporarnos en el espacio comercial de la región. Entonces, esta es una presentación que les vamos a poner a disposición. ¿Cómo se visualiza la información? Bueno, pues ya les indicamos que primeramente vamos a encontrar el vector de productos, después vamos a encontrar el índice de venta comparativa revelada, después vamos a encontrar los espacios en la región que no están siendo atendidos por ese producto, pero también vamos a poder identificar en este monitor quiénes son los principales proveedores en cada país para cada producto. Entonces, vamos a poder tener una fotografía completa, un análisis que nos permita entonces, repito, poner atención en aquellos bienes, en aquellos elementos, en aquellos mercados que nos podrían representar una muy buena oportunidad de negocio. Entonces, esto es la composición del índice de venta comparativa revelada, la información con la que nosotros generamos estos ejercicios es información combinada entre lo que el Trade Map nos pone a disposición y la información que de igual manera cada uno de los 13 países aporta a la asociación y esto nos sirve para poder tener la masa crítica y generar información útil. Una cosa se refiere a la estadística pura de difusión estadística pura de comercio, pero la otra es cómo le damos sentido a la información y nosotros pensamos que esta es una buena manera de darle ese sentido de análisis y de poder intersectar entre oferta demanda y condiciones para poder incorporarnos a los mercados. Ustedes van a ver que en el ejercicio se hizo, tomó la decisión de dividir seis grupos de bienes. Esto con la intención de que todos los productos tengan su espacio y no solamente fueran parte del análisis aquellos productos más destacados del comercio. A veces los productos más destacados del comercio son los que en menor grado necesitan de un impulso. Ellos ya tienen sus propias maneras de comerciarse, ya tienen sus propias cadenas de producción, abastecimiento, comercialización. Entonces, lo que nosotros hicimos en este ejercicio es hacer estos seis grupos de productos de tal manera que podamos identificar con mayor facilidad en dónde es que cada una de nuestras vocaciones se encuentra en este ejercicio. Esta es la página de la Secretaría General de la LAD en donde ustedes van a poder identificar el ícono que está en la primera columna en la zona inferior que dice qué vende y qué compra la región. Ahí vamos a encontrar estas nuevas matrices de empalme acompañados de otra mucha información que en este momento no me voy a detener pero que valdría mucho la pena que ustedes entraran a cada uno de los espacios para poder identificar todo la batería de información que se genera desde hace algunos años y que formará parte seguramente del análisis que cada una de sus empresas que cada uno de ustedes le va a ser de utilidad para el tema de bienes de servicios y próximamente vamos a tener ya un espacio para inversión. Entonces me voy a concentrar en las matrices de empalme vamos a poder como les decía identificar cuáles son la desagregación de la demanda no atendida y también los principales competidores en ese mercado. Entonces en ese sentido quisiera mostrarles de manera estática y ahorita vamos a entrar al sistema cómo es que podemos identificar los diferentes la diferente información en este portal en este monitor. Nosotros vamos a encontrar como les decía para cada uno de los países esta selección de grupos los seis grupos que ya vimos que están generados de tal manera que toda la composición del universo de mercancías esté comprendido vamos a poder identificar y seleccionar cuál es la partida arancelaria es decir el producto específico a cuatro dígitos con el sistema armonizado sistema armonizado significa que todos los países de la región y del mundo tienen esta misma manera de identificar los productos vamos a ver el índice de ventaja comparativa revelada y las importaciones aladi no cubiertas en este caso el ejemplo es por Brasil es decir las exportaciones de Brasil cuáles son aquellos espacios que la región es decir los 12 países restantes no está siendo atendida por estos productos el índice de empalme lo que nos hace es esta comunión entre productos con altas calificaciones de ventaja y mercados amplios de dimensiones amplias en donde no están teniendo presencia mientras más alto es el índice quiere decir que hay productos con muy buenas calificaciones a nivel internacional y con espacios de mercado no atendidas suficientes para llamarnos la atención y entonces concentrar los trabajos entonces esta es una manera estática de ver el monitor sin embargo creo que la parte más interesante es en la dinámica también al centro de la lámina ustedes van a poder observar que para el caso de un producto en este caso es la partida 0101 exportada por Brasil que era el caso que les decía cuáles son para cada uno de los otros socios de la LADY aquellos espacios que no están atendidos por Brasil es decir que están comprando a un proveedor diferente de Brasil y también ahí encontramos el principal proveedor vemos que en el caso de Argentina para este producto hay un mercado no atendido por Brasil y quien lo está proveyendo de manera destacada es Estados Unidos vamos a encontrar otros países en donde los propios socios de la región Argentina Uruguay Paraguay están participando de este mercado pero esto lo que nos va a permitir definir identificar es en una estructura agregada digamos una estructura concentrada más bien una estructura concentrada del comportamiento de la exportación de un país y de las oportunidades o las opciones de mejoramiento en las condiciones de flujo comercial entonces quisiera en este sentido entrar a la página directamente para poder hacer un ejercicio en vivo en línea y entonces que ustedes pudieran sensibilizarse de mejor manera con la plataforma aquí les decía está el icono de que vende y que compra la región nos posicionamos en ese espacio vamos a tomar un ejemplo de algún producto digamos en este caso vamos a tomar la oferta exportadora digamos de Colombia hay un producto que es muy característico de la oferta exportable de Colombia vamos a identificar por ejemplo la partida 0901 que se refiere a café todos sabemos del potencial que tiene Colombia en términos de las exportaciones de café y entonces ahí identificamos nos estamos refiriendo a la partida arancelaria 0901 ahí está el valor de las importaciones no cubiertas bueno antes que eso quisiera destacar el índice de ventaja comparativa revelada de este producto que es de 40.73 como les había dicho anteriormente si es uno mayor a uno es un producto con buena presencia y características destacables en el mercado internacional aquí estamos hablando de 40.73 nos deja ver la muy buena calificación que tiene el producto y por ejemplo las importaciones de Aladi que no cubre Colombia están ahí son 473 950 estamos hablando de millones de dólares 473 millones de dólares que no están siendo cubiertas por las exportaciones de Colombia y entonces una vez que tenemos este producto analizamos y en el centro del monitor podemos ver que por ejemplo en el caso de Argentina ahí tenemos 0901 Argentina las compras que hace de café el espacio que no atiende Argentina en mayor medida está siendo atendida por Brasil en el caso de Brasil por ejemplo hay un espacio que no está siendo tenido por Colombia y es Suiza quien está siendo el proveedor en el mercado brasileño en el mercado de Chile está Brasil en el mercado de Ecuador aparece Vietnam como uno de los principales proveedores de ese espacio de mercado que para un producto que Colombia produce con muy buenas credenciales no está aprovechando en la región siendo que bueno encontramos cercanía entre ambos países entonces ahí encontramos que posiblemente hay un elemento de norma técnica de movimiento de mercancías o puede ser un tema de precios que tenemos que ponernos atender el asunto para saber cómo es que el mercado ecuatoriano podría entonces representar un buen cliente un buen destino de las exportaciones colombianas entonces esto es parte de la información del análisis que nosotros vamos a encontrar en este monitor y que así como seleccionamos la partida 0901 vamos a encontrar todo el vector de exportaciones de Colombia y ustedes van a poder ubicar cuál es cada uno de sus productos y entonces hacer este ejercicio y van a encontrar entonces la posibilidad de conocer las capacidades o las credenciales con las que su país está exportando ese producto y también los mercados en los cuales se está teniendo la posibilidad de aprovechar una demanda que ya existe una demanda que ya los países están cubriendo con importaciones de país diferente al interesado igualmente podemos en este caso una vez identificados las posibilidades de acceso a los mercados hay otro instrumento otra herramienta que nosotros quisiéramos destacar esta mañana y es el módulo de acceso a mercados el módulo de acceso a mercados lo que nos va a permitir es conocer punto a punto entre el producto de un país definido y identificar el destino entre los socios de la región para ese producto y conocer cuáles son todas las condiciones de acceso que nos van a generar en primera instancia un análisis de las posibilidades reales de hacer negocio entonces en esta página que veíamos donde está qué vende qué compra también vamos a encontrar otra que se llama consulta integrada esta mañana nosotros nos vamos a ocupar de estos dos segmentos seguramente que habrá ocasión en poder ahondar en los otros sin embargo hoy queremos hacer este énfasis una vez que ya vimos qué vende qué compra en donde identificamos para la oferta exportadora de nuestros países cómo es que está calificada cuáles son los mercados no atendidos de la región entonces nos podemos ir al tema de consulta integrada consulta integrada repito nos permite poner por ejemplo un país importador vamos a poner en este caso Brasil vamos a poner el caso Brasil país exportador vamos a poner el caso de México y vamos a poner un producto que tiene mayores características en términos de valor agregado vamos a poner unidades de memoria y entonces nosotros una vez que identificamos el mercado origen el mercado destino el producto hacemos la selección última del ítem aquí nos podemos ir hasta los máximo nivel de detalle en este caso estamos hablando de ocho dígitos en donde vamos a encontrar este producto unidades de memoria de estado sólido y entonces al seleccionar este producto el sistema nos va a arrojar una cantidad de información que nos va a permitir conocer cuáles son las bondades por ejemplo de los instrumentos comerciales que hoy tenemos esta primera sección lo que nos dice es cuál es el gravamen que las importaciones hechas por Brasil tienen para los productos convencionales es decir un impuesto de 12% sin embargo una vez que nosotros identificamos que México sería el país que estaría proveyendo estos productos vemos que hay una preferencia del 100% es decir los productos mexicanos que llegan al mercado de Brasil dado que existe un acuerdo y que se establecieron preferencias los productos mexicanos tienen una ventaja del 12% al menos al no pagar el arancel de beneficios una vez que se incorporan al mercado de Brasil es aquí donde los los acuerdos las preferencias arancelarias que los países han signado que han manifestado y que quedan inscritos en los acuerdos tiene la primera de las ventajas esta reducción arancelaria pero también como lo decíamos al inicio es importante conocer toda la información al menos técnica que requieren tener los productos mexicanos para entrar al mercado de Brasil en este ejemplo y aquí vamos a encontrar una serie o el listado de características que debe cumplir ese producto para poder entrar al mercado de Brasil es decir que es la normativa o cual es la normativa brasileña que impone algunas condiciones técnicas para poder recibir los productos entonces lo que hacemos en esta búsqueda es poner a disposición de ustedes cada uno de estos instrumentos ustedes pueden llegar en esta página hasta el detalle último de tener el documento este es un ejercicio que la secretaría hace día con día identificando país destino producto e identificar las normas que se están publicando de tal manera que esto esté actualizado y que sea una manera muy expedita y útil para poder entonces conocer cuáles son los requerimientos técnicos de cada uno de los productos en los mercados destino igualmente en esta búsqueda consolidada nosotros vamos a poder tener información generalizada sobre el comercio las importaciones de Brasil desde países copartícipes para este producto y vamos a encontrar quiénes son actualmente los proveedores de esos de esos bienes en el mercado de Brasil vemos que México en el ejemplo decíamos exportaciones de de México hacia Brasil vemos que México tiene una participación destacada en este en este mercado brasileño sin embargo también bueno pues nosotros podemos encontrar pues algunos espacios ocupados por proveedores diferentes en la región y entonces tendríamos que tener en consideración cuáles son las ventajas por ejemplo aquí encontramos como un dato destacado que está digamos Corea del Sur está Estados Unidos está China evidentemente bueno son países muy destacados en esta industria sin embargo el aprovechamiento de cercanías de comunión en la manera de hacer negocios en la manera de integrar cargas en la manera de mover mercancías en fin podríamos nosotros entonces encontrar algunas ventajas para poder incursionarnos al mercado vienen las siguientes preguntas que tienen que ver que bueno quién compra en Brasil este tipo de productos y es ahí donde más adelante Jorge Yosa nos va a hacer la intervención para podernos identificar en dónde es que en el marketplace que ha diseñado la secretaría nosotros podemos permanentemente y sin costo hacer una promoción de nuestros productos encontrar quiénes son en cada una de las regiones los productos que nosotros estamos ofreciendo quién está demandando en fin esta ya será materia del siguiente espacio en donde repito como manera complementaria a tener toda esta información para la toma de decisiones la identificación de mercados el conocimiento de las normas técnicas que debe cumplir la región y tener los elementos básicos de estadística comercial es que nosotros podremos entonces ya empezar a generar nuestra carpeta de negocio y bueno pues siempre estar atentos de todos los ejercicios la información la capacitación y todos los otros productos que la secretaría y la ALAD en general hemos últimamente tomado teniendo en consideración las necesidades de las MIPIMES para poder incursionar entonces nosotros estaríamos esta mañana tomando estos dos instrumentos estos dos productos sería ideal poder tener alguna retroalimentación ustedes tienen alguna consulta bueno pues el correo electrónico de la secretaría está siempre atento para poder atender aquellas consultas particulares que tuvieran sobre el uso de estas herramientas que nosotros repito desde el año pasado tenemos a su disposición para el caso de servicios también en el apartado de acceso a mercados en donde ahorita analizamos el tema de bienes pero también existe un apartado de servicios en donde van a poder encontrar cuáles son por ejemplo los requerimientos normativos que para la prestación de servicios de proveedores de un país a otro tienen que cumplirse cuáles son los volúmenes de comercio cuál es el modo de prestación de servicios en el cual tradicionalmente está haciendo ustedes conocen bien que el servicio puede prestarse desde un territorio hacia otro sin que el proveedor y el usuario se muevan sino lo que se mueve es el servicio también existe la posibilidad de que el usuario acuda al territorio del prestador de servicio o inclusive también la posibilidad de que haya presencia física entonces bueno pues todos estos modos en la prestación de servicios también nosotros vamos a tener información específica de los flujos comerciales y también podemos podamos identificar en este espacio en la plataforma ALADI cuáles son los requerimientos que cada uno de los países tiene para poder entonces recibir a los prestadores de servicios entonces esto solamente es una manera de provocar su curiosidad su interés para poder entonces hacer las consultas nosotros siempre atentos de cualquiera otra que surgiera de manera particular atentos siempre a sus requerimientos muchas gracias creo que si hubiera alguna consulta también la pueden poner ahora en el chat si no les decía que en el correo SG ALADI nosotros podríamos estar recibiendo canalizando y atendiendo sus consultas entonces en este sentido estaría cediendo el micrófono a Jorge Llosa jefe del departamento de promoción del comercio y desarrollo de la competitividad quien nos va a hablar acerca del espacio de conexión empresarial que como síntesis y espacio en donde una vez conocido todo lo que se refiere a las necesidades de técnicas y comerciales para poder hacer esta incursión crecimiento o ampliación de nuestras capacidades de comercio bueno pues también ya existe un espacio para poder cruzar oferta y demanda entonces muchas gracias Jorge te cedo el micrófono muchísimas gracias a todos muy buenos días agradezco el pase de la palabra a mi colega el economista Alejandro Bonilla jefe del departamento de acuerdos de negociaciones saludo también a nuestra otra expositora el día de hoy la doctora Zaina Barone y como bien comentaba Alejandro yo quiero concentrarme en una herramienta llamada conexión empresarial igualmente creo que es importante comentar que nosotros como Aladi estamos teniendo básicamente dos webs una web que es la web institucional de Aladi propiamente y también tenemos esta web llamada Pymes Latina Grandes Negocios como pueden ver desde aquí desde el vínculo es pymesgrandesnegocios.org donde es una página más pensada una plataforma para empresa entonces aquí tenemos de alguna manera los cinco centros si lo vemos desde aquí que están más pensados en las necesidades de una empresa para integrarse en el comercio intrarregional entonces si nosotros tenemos esta información destacada es porque creemos que el dominio o el conocimiento al menos de estas herramientas van a permitir que ustedes como empresarios puedan tener mayores oportunidades de ingresar a los mercados que tienen a disposición dentro de los 13 países miembros de esta asociación entonces hoy por hoy hemos revisado un solo tema dentro del centro de información que ha sido acceso a mercados y además dentro de acceso a mercados y dentro del centro de información también está todo lo que nos comentó ya Alejandro en cuestión de las matrices de empalme como bien decía esto es un proceso lógico de crecimiento no de desarrollo de una empresa nosotros primero tenemos que empezar entendiendo los mercados sabiendo dónde queremos ir qué oportunidades tenemos y a partir de ahí y ver que nuestro producto está listo para poder enviarse un mercado un producto llamémosle a un bien o a un servicio es que nosotros deberíamos empezar el proceso de promoción de nuestro producto en distintas herramientas o instrumentos que tenemos dentro de la LAD para eso tenemos distintos tipos como conexión empresarial ruedas de negocio semanas de conexión empresarial como las que tenemos el día de hoy e incluso otros eventos como los ciclos países que en algún momento hemos hecho o eventos de países miembros que pueden ser desde ruedas de negocio como misiones comerciales visitas técnicas etcétera etcétera hoy por hoy queremos enfocarnos mucho más en una herramienta en particular que es conexión empresarial este instrumento lo que busca es tratar de apoyar al empresario en su inteligencia comercial y en poder hacer que cruce la frontera o desarrollar también sus redes en los distintos mercados de la región ¿cómo hacemos esto? nosotros tenemos que empezar creándonos una cuenta como toda herramienta que van a encontrar aquí en Pymes Latina Grandes Negocios no tiene ningún tipo de costo es totalmente gratuita por lo cual no debemos preocuparnos porque esta herramienta puede ser un problema de tipo financiero para nosotros ¿no? entonces conexión empresarial también es una herramienta gratuita si empezamos aquí registrándonos vamos a ver que tenemos una cantidad de información bastante concisa diría yo en cuanto a la cantidad de información que se le requiere ¿no? un usuario una contraseña ¿no? nombre y apellido el país y algunos detalles como de repente su razón social porque esta es una web y una plataforma que vincula directamente a empresas como habíamos hablado número contribuyente y de manera opcional algún tipo de sitio web algún Instagram Facebook que podamos nosotros mostrar nuestros productos que creemos que son importantes así como el logo de nuestra empresa nos dan algunos datos como ya hemos comentado de repente al comienzo atrás de nuestro presidente del comité de representantes o nuestro subsecretario nos interesa conocer si la empresa que se está registrando es liderada por mujeres o si también pertenece a una cooperativa con marcar esto de aquí que de manera autopercibida cada una de las empresas podrían confirmar y va a llegar a una central de Aladi donde recepciona esas solicitudes de registro se va a aprobar el mismo y en base a ello se les va a autorizar al uso de la plataforma con este uso ustedes ya van a poder ingresar a la herramienta y vamos a hacer unas pruebas aquí de la plataforma para que ustedes puedan ver cómo funciona directamente y cuáles son los beneficios de contar con esta herramienta como parte de su inteligencia comercial tenemos un usuario de prueba bienvenidos aquí les voy a decir el nombre de su empresa y aquí van a tener algunos botones de acción por ejemplo el agregar un nuevo producto que vamos a ir en un momento a eso de aquí un menú aquí arriba donde tienen la opción de poner su perfil cambiar algunos de los datos incluso los medios de pago o cambiar su contraseña es bastante sencillo bastante intuitivo la idea de aquí es que no compliquemos el uso de la herramienta la idea es que sea una herramienta sencilla simple para que el empresario la encuentre intuitiva y pueda utilizarla en el día a día incluso acá podemos cambiar el idioma español portugués y tener la plataforma en el idioma que más le acomode si nosotros regresamos aquí al agregar un nuevo producto vamos a tener la opción que de alguna manera da el inicio al uso de la plataforma como habíamos hablado ustedes se registraron si ustedes se registran solamente en la plataforma de por sí no está funcionando la MIM ¿sí? ¿por qué? porque la plataforma requiere para que sea utilizada de una manera adecuada que tenga una oferta o una demanda de productos ¿sí? y de productos puede ser de bienes o de servicios como hemos hablado hace un momento entonces aquí podemos ver la primera innovación de esta plataforma con un solo perfil nosotros podemos hacer oferta o demanda de un producto ¿sí? no tenemos que hacer perfiles distintos no por un lado tengo que ser comprador no por otro lado tengo que ser vendedor aquí dentro del mismo perfil puedo ser comprador y también vendedor de distintos tipos de productos la mayoría de nuestras empresas sucede esto ¿no? necesitamos ¿no? hacer supply necesitamos comprar a proveedores algunas ofertas ¿no? para poder hacer nuestro producto o para poder empacar nuestro producto o algo por el estilo y también demanda perdón demandamos algo ¿sí? como como empresa y también ofertamos nuestro producto ya terminado ¿no? que pueden ser varios también entonces si nosotros tenemos en cuenta que la mayoría de las empresas van a tener alguna demanda y alguna oferta creemos que aquí está una buena parte de esta oferta que puede ser de interés para los empresarios entonces si nosotros por ejemplo deseamos ofertar algo ponemos oferta y ponemos en principio si es un bien o un servicio si es un bien nos va a pedir que nosotros seleccionemos la nomenclatura comercial un poco lo que ya nos habló Alejandro anteriormente tenemos que saber clasificar nuestro producto con esto nosotros le damos clic a esta lupa y podemos poner de repente una palabra o podemos poner también un código por ejemplo para seguir con lo que comentaba Alejandro del Café podemos buscar café ¿no? y nos va a dar algunas opciones sabemos que es el capítulo 09 de repente podríamos poner el 0901 por saber que es café ¿no? y también nos va a dar las opciones que tenemos con 0901 ¿no? entonces podemos buscarlo por los dos lados volviendo al tema de que fuera café ¿no? tenemos aquí desde aparatos para la preparación del té o café del capítulo 85 o podemos seguir a otros ¿no? como el 21 donde hay preparaciones que tienen café ¿no? o cafeína y sus sales o aparte de la preparación del té o café pero nosotros sabemos que queremos la 09 porque es café incluso tostado descafeinado podemos decir café ¿no? incluso podríamos decir de repente café tostado ¿no? y café tostado sin descafeinar entonces le ponemos clic aquí ¿no? podemos poner cuál es mi producto ¿no? que tiene que ser relativamente corto puedo poner café tostado ¿no? este y podríamos ponerle algún tema particular de repente si tiene una certificación de repente certificado orgánico ¿no? entonces ya me doy una idea mayor de lo que trata mi producto ¿no? es café certificado orgánico y podríamos de repente decir de altura ¿no? entonces sabemos que los que conocen el café les interesa de repente saber si es orgánico o no y si es un café convencional o tiene alguna característica particular como por ejemplo de que sea de altura ¿no? usualmente los que toman café suelen decir que un café de altura ¿no? tiene mejores características que un café que no ha sido producido bajo esas condiciones ¿no? entonces la descripción podemos poner café tostado de la región X ¿no? de algún lugar ¿no? a tantos metros ¿no? sobre el nivel del mar podemos decir si es de cosecha artesanal ¿no? y tostado ¿no? a XX grados que son también este característicos de cada uno café de variedad ¿no? arábica ¿no? podríamos decir o si es un mix ¿no? etcétera podemos poner también se cuenta con una oferta ¿no? con oferta de 10 toneladas anuales ¿no? las anuales podríamos poner se comercializa ¿no? en envases de vidrio ¿no? de 300 400 y 500 gramos ¿no? en bolsas term este de kilo ¿no? podríamos poner etcétera hay un límite ¿no? después nosotros tenemos que colocar la información que más creamos que es importante para alguien que quiera comprar este producto ¿sí? o incluso si tengo muchos tipos de repente tengo un arábica tengo un robusta tengo un mix etcétera los puedo poner como productos distintos también ¿no? entonces dependiendo como nosotros queremos comercializar y como queremos mostrar el producto lo podemos colocar dentro de nuestro catal lo podemos poner aquí con una foto en particular puede ser el producto mismo un producto consumiéndose ya depende de cada uno de nosotros y además no solamente tenemos una foto sino podemos tener varias si es que queremos complementar incluso acá tiene un botón de agregar otra foto tenemos también aquí adjunta un archivo que es también la parte de usualmente las empresas utilizan este espacio para colocar una ficha técnica ¿no? dando las características propias de cada producto y lo confirmamos ¿no? si es en el caso de una demanda no va a pasar más o menos lo mismo ¿no? simplemente que va a aparecer como una demanda de un producto en particular de un café en particular en vez de aparecer como una oferta si tenemos en el caso de servicios lo mismo oferta y demanda nos va a pedir los mismos espacios pero ahora de acuerdo al servicio que vamos a ofertar vamos a demandar en este caso por ejemplo quiero demandar un servicio y esto está bueno de acuerdo a la clasificación internacional ¿no? quiero por ejemplo aprender a bailar y quiero por tanto un servicio de enseñanza ¿no? de repente virtual ¿no? servicio de enseñanza primaria secundaria superior enseñanza adultos otros servicios de enseñanza ¿no? y acá ya no hay otra subcategoría ¿no? entonces hay otros que sí tienen esta subcategoría y otros que no depende del servicio que nosotros querramos en ese servicio ¿no? por ejemplo yo quiero este clases virtuales de baile ¿no? puede ser tipo zamba ¿no? o zamba por ejemplo ¿no? yo estoy en un país donde no hay y quiero de repente aprender o ponerlo aquí o de repente algo que se puso después de las olimpiadas de breakdance ¿no? o cualquier otro tipo de bailes ¿no? entonces acá la descripción ¿no? se necesita ¿no? servicio virtual ¿no? de enseñanza ¿no? de baile tal ¿no? con periodicidad determinada ¿no? y podemos ponerle cada uno de los detalles que nosotros requiramos lo mismo en este caso de repente no aplico una foto pero podrían poner si ustedes lo desean o incluso acá que antes era una ficha técnica se puede poner una oferta con las características propias que nosotros querramos de la persona que de repente vaya a brindar este servicio y así podría ser de distribución financieros sociales de turismo ¿no? incluso ¿no? si nosotros hablamos de turismo podríamos hacer hoteles y restaurantes servicios de guías de turismo ¿no? de repente yo quiero abrir una sucursal de una agencia de turismo ¿no? podríamos colocar aquí cualquier otro tipo de información lo importante aquí es que nosotros vamos a ingresar a nuestros productos que acá aparece como mis productos ¿no? y aquí van a aparecer todos los productos que yo tenía estos son totalmente de prueba ¿no? obviamente sabemos que ¿no? no somos Burger King ni McDonald's ¿no? pero lo que queremos es que obviamente estos que son productos de prueba no vayan a confundir que hay una oferta o una demanda real de un determinado producto por eso es que van a ver que de repente no estén en vinculación uno con otro pero es importante por ejemplo yo entro aquí a Burger King ¿no? yo pongo ¿no? servicios como pueden ver acá de tipo oferta ¿no? oferta de servicios estoy ofreciendo turismo y relacionados con los viajes no es Burger King obviamente servicios de agencia de viajes y turismo selecciona nombre Burger King y description Burger King así quedaría su perfil cuando alguien le da click al nombre de su empresa directamente ¿no? todo lo que nosotros colocamos va a estar aquí desarrollado ¿no? y aquí está el resumen de todos los productos que yo tengo algunos son de oferta algunos son de demanda otros son de servicios y algunos son de bienes ¿no? aquí tengo un lápiz que yo puedo entrar y de alguna manera poder editar si quiero cambiar si algo varió ¿no? en vez de tener que hacer una nueva un nuevo ingreso de un producto ¿no? o simplemente si algo ya no lo tengo lo puedo eliminar directamente estos productos de aquí son los que a mí me dan vida en esta plataforma significa que si yo no tengo productos agregados prácticamente no existo ¿por qué? vamos a entrar a la parte del marketplace para que entendamos ¿por qué? cuando yo entro al marketplace recuerden que acá tengo cuatro productos ¿no? tengo dos opciones la opción común ¿no? que la mayoría de los buscadores tiene que es explora las ofertas y demandas en la cual vamos a ingresar y tengo aquí todas las ofertas y todas las demandas que existen en la plataforma hoy por hoy en esta plataforma tenemos más de 42.000 empresas y tenemos más de 35.000 productos registrados entre oferta y entre demanda entonces si yo pongo por ejemplo quiero conocer la demanda de bienes ¿no? de Colombia pongo buscar ¿no? y me va a salir todo lo que demanda Colombia ¿no? por ejemplo en este caso son t-shirts ¿no? otros van a ser de repente si hablamos acá preparaciones capilares bebidas alcohólicas ¿no? sustancias odoríferas ¿no? y si vamos avanzando vamos a encontrar otras chaquetas ¿no? chaquetones ¿no? y así sucesivamente ¿qué puedo filtrar? acá puedo encontrar todo lo que demanda Colombia ¿no? en bienes dentro del el marco de la plataforma ¿no? vamos a hablar el nombre del producto por ejemplo yo quiero chaquetas ¿no? por decir acá puedo poner chaquetas y pongo buscar ¿no? y va a ver en todas las demandas de bienes de Colombia qué es lo que hay ¿no? en este caso ¿no? ninguno entonces hay veces que tenemos que buscarlo por la palabra exacta ¿no? por ejemplo aquí ahí vamos a hablar ¿se salió Colombia? no estamos bien entonces voy a buscar otra vez demanda de bienes de Colombia buscarlo ¿no? entonces o buscamos cualquiera acá mezcla de sustancias odoríferas ¿no? entonces podemos poner en este caso algo más abríos y chaquetonas ¿no? vamos a poner abríos tal cual entonces ponemos abríos y ponemos buscar y acá me brinda todos los que tienen abríos o están demandando abríos desde Colombia por ejemplo aquí vemos que es una empresa reiterativa Codelin 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 ¿no? entonces yo puedo también de repente decir ya no quiero abríos pero me interesa la empresa entonces le pongo acá Codelin y busco ¿no? y acá lo que me va a dar es todo lo que demanda Codelin incluso si hubiera algo más que solamente abríos ¿no? es cuestión de que nosotros revisamos por ejemplo Codelin también demanda algodón cardado algodón sin cardar cables de filamentos artificiales cables de filamentos sintéticos ¿no? y así podemos empezar a ver qué más hay ¿no? camisas de punto ¿no? camisas para hombres a niños camisas blusas y blusas camiseras y acá podemos ir viendo el detalle de cada uno de ellos ¿no? veo que me interesa le doy clic a la empresa y puedo ver sus datos de contacto su correo ¿no? su número dónde está ubicado incluso su web ¿no? a partir de aquí ustedes tienen dos opciones toman el contacto y hacen el contacto a través de sus correos privados y salen del ámbito de la plataforma o van al sobre a escribir ¿no? le ponen el asunto el detalle pueden escoger el producto ¿no? incluso pueden colocar alguna foto y confirman ¿no? esta es una forma de contacto ¿no? a través de este sobre que está dentro de la ficha de la empresa o pueden entrar directamente desde el sobre que está al costado ¿no? y le dan los detalles esto es como pueden ver un buscador común y corriente como la mayoría de los que existen en en internet y en distintos tipos de páginas si nosotros entramos de nuevo en marketplace y entramos a conecta tus productos esta es la parte nueva que ofrece conexión empresarial ¿recuerdan estos cuatro productos? bueno vamos a entrar en marketplace conecta tus productos y aquí están mis cuatro productos ¿no? ¿recuerdan? pizza hut burger key mcdonald's que están acá están ahí ¿no? y acá licores tienen el tema de algunos licores como como foto ¿no? entonces acá están ¿qué es lo que yo veo? en mi caso aquí era yo tengo oferta de licores ¿no? entonces acá me aparece oferta ¿no? yo tengo oferta de licores ¿qué significa este listado de empresas que tengo aquí? todos los que son contrapartes de mi oferta de licores es decir todos los que demandan licores ¿no? y me los da aquí directamente sin tener yo que buscarlos ¿no? hay algunos productos que tienen más otros que tienen menos ¿no? pero si yo veo aquí van a ser todos los que hagan match ¿no? como el producto que yo de alguna manera me clasifiqué ¿no? yo clasifiqué mi producto con la 220870 entonces me van a dar todas las contrapartes del 28070 ¿no? entonces todos los que demanden la 220870 van a estar aquí listados haciendo match automático con mi empresa ¿sí? en el caso de que yo demando un servicio me van a aparecer los que ofrecen el servicio de acuerdo a la clasificación que yo coloqué de aquí servicio de turismo y relacionados servicio de agencia de viajes organización en viajes en grupo ¿no? entonces así con cada uno de los productos yo no tuve que buscar ¿no? el algoritmo que tiene esta plataforma está haciendo la búsqueda por mí y me la va a listar en estos casos por ejemplo no hay coincidencias que decir que no tengo una contraparte ¿no? entonces si no tengo una contraparte ¿no me sirve? no porque esto es una plataforma dinámica viva que todos los días ¿no? alguien se va a registrar ¿no? entonces yo quiero hacer dos comentarios importantes aquí primero es una plataforma inteligente la que tenemos aquí ¿por qué? porque nos ayuda con la búsqueda de manera automatizada y segundo porque además te hace el matchmaking ¿no? directamente pero hay una característica también importante esto trabaja 24-7 todos los días del año entonces mañana más tarde cuando una empresa se conecta se registra y hace match con tu empresa se va a disparar un correo en el que te avise que hay un potencial match todos estos contactos me van a comprar no necesariamente todos estos contactos me van a responder no necesariamente todos estos contactos ¿no? son de lo que necesito no necesariamente ahora nos toca a nosotros ingresar aquí y ver ¿no? qué es lo que están pidiendo y si yo hago match con ellos directamente que estén dentro de conexión empresarial significa que Aladi de alguna manera por decirlo coloquialmente pone las manos al fuego por esas empresas no lo que nosotros hacemos es ser facilitadores nosotros lo que buscamos y creemos en la buena fe de las empresas que están aquí ¿no? y que están poniendo información veraz ¿no? que permita hacer negocios creo que ninguna empresa que está aquí va a querer perder el tiempo pero si sugerimos ¿sí? que ustedes tomen las medidas ¿no? de verificación necesarias como si fuera cualquier otra empresa que conocen en cualquier otra plataforma en cualquier otro centro en cualquier otro evento ¿no? que tenga como finalidad promover el comercio ¿por qué? porque nosotros no estamos diciendo que esto está validado por Aladi ¿no? lo que nosotros buscamos es ayudar en la generación de negocios en ser un facilitador un articulador pero no hacemos validación de empresas es importantísimo ¿sí? que ustedes tomen esto como en cualquier otro evento de promoción del comercio como una relación ¿no? comercial que podría darse pero que no necesariamente está vinculada ¿sí? a una recomendación de parte de la Secretaría General de la Aladi ¿sí? solamente para finalizar la parte de conexión empresarial ¿sí? quiero que vayamos un momento a mensajes en mensajes ustedes pueden ver todas las empresas que ustedes han ¿no? de alguna manera tenido contacto ¿no? les puede decir sobre qué tipo de producto ¿no? incluso hace hay un tema de seguimiento en el que te dicen si la propuesta ha sido enviada si de repente el otro ha mostrado interés en la propuesta ¿no? o si solamente ha sido un contacto iniciado entre ambos acá pueden contactar pueden revisar todo lo que se escribió pueden ver las empresas pueden ver todos los detalles ¿sí? entonces la idea aquí es que ustedes puedan comprender que esta herramienta les facilita no tiene que ser una herramienta de revisión diaria ¿no? porque al ser inteligente permite y ayuda ¿no? de alguna manera sobre todo pensada en las MIPIMES que lo que menos tienen es tiempo y por supuesto también este a veces recursos para acceder a esta información que lo puedan hacer de manera gratuita y con una herramienta inteligente que les facilite ¿no? la ayuda de encontrar contrapartes esa es una base viva tienen que recercar a cierto tiempo actualizar sus productos revisar de que todo lo que ustedes hayan colocado esté bien para que esto funcione sin embargo no es algo una herramienta que tenga que revisarse todos los días para poder de alguna manera este poder cerrar negocios como también les digo la idea es ser facilitador no buscamos que los negocios se cierren dentro de la plataforma pero tampoco este queremos cerrar la opción de que se siga el contacto y se continúe y se termine dentro de la misma también es selección de las empresas de acuerdo a su manera de hacer negocios entonces esto es conexión empresarial si tienen alguna consulta o alguna duda estamos totalmente abiertos a cualquier este precisión que se necesite y si no en todo caso puede haber una consulta posterior a través de el correo de SG Aladi SG Aladi arroba aladi punto rg en cuestión o si no también a través de los distintos puntos de información que pueden encontrar dentro de la web de Pymes Latina Grandes Negocios les agradecemos muchísimo y en este caso si no hay consultas no sé si hay alguna consulta si se podrá revivir los capítulos a través del canal de YouTube si efectivamente esto va a quedar colgado dentro del YouTube de la Ladi la fecha de actualización de la información de la página imagino que eso era un poco más de las consultas que tenía este mi colega previamente hay distintos niveles de actualización dependiendo ya que los países informan de manera distinta en diferentes momentos porque nosotros tenemos la información de los países como base primaria y en base a eso generamos la información dependiendo de cuando los países nos den la información es que nosotros podemos cargar la misma dentro de la web quedamos en todo caso por si quieren alguna información adicional pero les vamos cediendo la palabra en este caso a la doctora Zaina Barone para que nos cuenten un poco de la última incorporación en nuestro centro de nuestro centro financiero dentro de la web Pymes Latina Grandes Negocios muchísimas gracias y adelante por favor muchas gracias Jorge buenos días para todos es un gusto estar con ustedes y compartir este espacio donde fundamentalmente le voy a presentar el centro financiero dentro de la plataforma Pymes Latina Grandes Negocios los expositores que me han precedido le hablaron del centro de negocios el centro de información y también tenemos el centro de capacitación y el centro de logística que fueron los cuatro primeros centros con los cuales se lanzó primariamente la plataforma Pymes Latina Grandes Negocios el centro financiero es el centro que se incorporó a esta plataforma el 17 de septiembre de este año o sea que es el centro de reciente incorporación y la idea es incorporarle a esta plataforma una nueva funcionalidad ¿cuál es el objetivo de este centro financiero? bueno conectar a las Pymes a las pequeñas y a las medianas empresas con los principales bancos y entidades financieras en cada uno de los países miembros ¿sí? es decir sabemos que las Pymes muchas veces tienen dificultades para el acceso al crédito entonces la idea es ofrecer a las Pymes un acceso al financiamiento impulsando su desarrollo y favoreciendo también todo su proceso de internacionalización a veces la dificultad en el acceso al crédito radica en la dificultad del acceso a la información primero saber si tienen potencial para acceder a ese crédito cuáles son los requisitos que tienen en esas entidades financieras saber si cumplen esos requisitos y a veces esos bancos o esas entidades financieras tienen paquetes o planes de financiamiento que están específicamente diseñados para las Pymes y que a las Pymes lo que les resulta en una primera instancia es la dificultad de acceder a esa información entonces este centro financiero dentro de la plataforma Pymes Latinas Grandes Negocios pretende facilitarles el acceso al crédito a esa información y hacer como un match entre lo que son los bancos líderes de la región para que justamente puedan conocer cuáles son los planes o los paquetes de financiación ¿a quién está dirigido? bueno fundamentalmente a las Pymes de los países miembros de la LADY donde lo que se busca es generar ese encuentro entre las Pymes y las entidades financieras para que conozcan cuáles son esas ofertas de acceso al crédito y acá vemos que este centro financiero tiene además dos módulos las conexiones a los créditos y los medios de pago vamos a ir fundamentalmente a la conexión a los créditos sin perjuicio que después hablemos un poquito de los medios de pago yo les decía que el 17 de septiembre se lanzó este centro financiero y hoy por hoy como ustedes están viendo en pantalla cuenta con bancos de Argentina Bolivia Brasil Ecuador y Uruguay es una plataforma y es un centro que está cuya información es dinámica y que la Secretaría General si bien al lanzamiento se hizo con estos cinco países queremos destacar que trabaja permanentemente en la incorporación de nuevos bancos y nuevas entidades financieras por lo tanto hoy cuando ustedes accedan a esta página están viendo van a haber entidades financieras de estos cinco países sin perjuicio de que estamos trabajando en la incorporación de otros por ejemplo para ir haciendo una rápida recorrida si entramos a Argentina hoy por hoy tenemos el Banco Provincia de Argentina si entramos a Bolivia tenemos el Banco de Desarrollo Productivo en Brasil nos encontramos con el el BANDES es el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social también tenemos el Banco Provincia de Ecuador nos acompañan hasta el momento el Ban Ecuador y de Uruguay es el menú que tenemos más amplio donde tenemos el Banco República el Santander el Itaú y también el Banco Provincia por ejemplo si entramos al Banco Provincia de Uruguay y esto nos va a pasar entrando a cualquiera de los bancos o entidades financieras que tenemos acá estamos por ejemplo en el Provincia Casa Financiera ustedes van a ver una descripción de lo que es esa entidad financiera breve y luego tenemos conéctese con un ejecutivo de cuenta para Pymes Latinas Grandes Negocios y ahí si hacemos clic lo que vamos a tener es un contacto específico para las Pymes tenemos el nombre del contacto acá tenemos dos tenemos un correo electrónico y un teléfono aquí la idea cuál fue es que las Pymes no entren directamente a hacer una navegación o un buceo por la página de la entidad sino que vayan directamente al ejecutivo de cuentas que está designado para las Pymes también podemos ir al sitio de la entidad y ahí sí lo que hacemos es ingresar directamente a lo que es el banco pero no obstante la idea es tener una conexión directa con el ejecutivo de cuentas para que atienda directamente los requerimientos de aquellas empresas que llegan a través de la plataforma de la LADE si vamos hacia atrás y elegimos por ejemplo otro banco el Banco República de Uruguay vamos a ver que la modalidad es la misma tenemos una descripción general de lo que es el banco y luego dice conéctese con un ejecutivo de cuenta en este caso acá tenemos un correo electrónico para ir directamente al ejecutivo de cuenta que está diseñado así con todas por ejemplo vamos al Banco Santander nos tenemos la posibilidad de ahí tenemos un contacto un correo electrónico un teléfono de contacto entonces cuál es la idea acá es facilitarle a las pibes el acceso a la información queremos destacar así nos pasa con los otros bancos también si queremos podemos elegir por ejemplo el de Argentina Bolivia Brasil cualquiera que elegimos tenemos en este caso en Argentina a Gisela Barrientos Martín Tanco un correo electrónico y un teléfono de contacto directamente cuál es la idea que la LADIS facilite la información a las pymes y éstas puedan entrar en su país directamente al banco y al ejecutivo de cuenta que está preparado para atender a esa pymes y poder ofrecerle el paquete de crédito disponible o el plan de crédito que mejor se adapte a esas pymes como les decía estamos trabajando en incorporar nuevas funcionalidades y nuevos nuevos países con nuevos bancos o nuevas entidades de crédito lo que hace la LADIS es acercar esta herramienta informática después es la pymes con el banco o la entidad financiera que elija va a ser el contacto y bueno van a poder acceder a a ese a ese plan o ese financiamiento de acuerdo a los requerimientos que se tenga también les decía que tiene otro módulo que es el módulo medios de pago ¿sí? y acá lo que hace la LADIS es darle esta herramienta de facilitarles el acceso a dos plataformas de pago que es el correo giros y paypal lo que queremos destacar es que la LADIS facilita el acceso pero que ningún pago se realiza a través de la plataforma de la LADIS ¿no? la LADIS no es una tienda online sino una herramienta informática que tiene la finalidad de acercar la oferta y la demanda de productos y servicios y de información financiera ¿qué beneficios trae esto para las pymes? la idea justamente es que traiga beneficios a las pequeñas y medianas empresas bueno beneficios en cuanto al financiamiento ¿no? le brinda soluciones financieras para promover su desarrollo el centro financiero brinda una conexión directa una comunicación con los ejecutivos especializados para agilizarle la gestión a estas empresas facilita o permite el crecimiento le da una oportunidad a las empresas de crecimiento regional e internacional le facilita la información por lo que habíamos visto y con los expositores que me precedieron y que le hablaron también del centro de negocios y centro de la información le facilita la información de acceso a mercados capacitación internacionalización y concretamente lo que es en el centro financiero también a los bancos y a las entidades financieras le da la oportunidad de generar nuevos clientes le permite un acceso a la red creciente de las pymes que están involucradas en la plataforma de la Ladi y su expansión les refuerza también su imagen como entidad líder y en apoyo financiero a las pymes y le permite también a estas entidades o bancos una expansión regional ampliar esa oferta que tienen de planes y de paquetes financieros para las pymes de la región en definitiva con todos estos centros que la Ladi pone a disposición en la plataforma pymes latinas grandes negocios lo que se busca es transformar digitalmente las herramientas de la Ladi promover el comercio en la región y en definitiva generar mayor inclusión social y como decía Jorge hace un momento nosotros quedamos a disposición para cualquier pregunta a través de los distintos canales que ustedes pueden contactarse a través de la Ladi el correo electrónico o el chat en este momento si quieren hacer alguna pregunta gracias en vista de que no hay consultas le agradecemos a Sabina la exposición de este nuevo centro financiero y bueno dejamos las puertas abiertas para todos ustedes en caso de quieran contactarnos a través de cualquiera de los medios disponibles para la Ladi les deseamos el mejor de los éxitos en esta semana de conexión empresarial pymes los de alguna manera proponemos que que puedan utilizar un poco todos estos instrumentos que hemos presentado el día de hoy para que los incluyan dentro de su uso cotidiano dentro de sus actividades de todos los días en en sus distintas empresas y por supuesto de que sigan a la Ladi y los siguientes eventos que tendríamos disponibles a través de todos nuestros canales como las redes sociales youtube o también que exploren en general la plataforma pymes latinas grandes negocios donde tenemos una serie de instrumentos que ustedes van a poder también adicionalmente a los que hemos expuesto el día de hoy utilizar para mejorar su conocimiento del mercado regional y también tener mayores posibilidades de desarrollar su oferta y demanda a nivel de los 13 países que conforman nuestra asociación les agradecemos muchísimo su participación el día de hoy estaríamos seguramente en alguna otra oportunidad en contacto y quedamos a disposición por cualquier otra consulta por los otros medios muchísimas gracias que tengan una muy buena tarde hasta luego un saludo un saludo Gracias por ver el video.